Más que vencedores, está de fiesta. Festejamos nuestro 21 aniversario como iglesia, este 2 de abril, a las 19 horas, en el Hipódromo del Jockey Club Paraguay. Luego de dos años, volveremos a estar todos juntos celebrando en un mega evento, la bondad y la misericordia de Dios para con todos nosotros. Una fiesta única e increíble, abierta a todo público, con acceso totalmente gratuito. Celebración, música de primer nivel, fuegos artificiales, show multimedia y una palabra de parte de Dios que traerá renuevo y fortaleza para toda la nación. Ven con toda tu familia a esta fiesta de gratitud a Dios. 2 de abril, a las 19 horas, en el Jockey Club. Te esperamos. En el poder de Dios.